La Reserva Federal en Estados Unidos anunció este lunes la disposición de compra de activos hasta que se estabilicen los mercados financieros. Solo esta semana la compra de bonos del Tesoro Deuda Pública Federal podría ascender hasta 75 mil millones de dólares y otros 50 mil millones en titulaciones hipotecarias. La entidad dijo que harán todo lo posible para apoyar a hogares, estudiantes y negocios, entre otros. Mientras, en Latinoamérica, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que Nicolás Maduro oculta la cifra real de infectados en el país con 70 casos este sábado. Guaidó asegura hay más de 200. En Europa, España extendió el confinamiento casi total de la población hasta el 11 de abril. El número de fallecidos en el país aumentó a más de 2 mil y más de 33 mil infectados. Por su parte, investigadores franceses publicaron que la combinación de dos medicamentos podría ser efectiva para reducir los efectos del coronavirus. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos estudia el posible tratamiento. Grisel González, Radio y Televisión Martín.